María Corina Machado dio una entrevista con medios españoles y alertó de lo que podrían ser los próximos pasos en la escalada represiva del régimen, apuntando ya directamente contra el mundo González Urrutia, justo ayer que se cumplía un aniversario, su nacimiento, un cumpleaños. Si querés, escuchemos lo que decía María Corina Machado. Y les digo algo, al contrario, por favor estén pendientes, porque creo que el próximo paso puede ser el allanamiento de su casa, de la casa del presidente electo, en las próximas horas. Y yo quiero ver cómo aquí mundialmente se genera una reacción para que entendamos lo que esto se trata. O sea, invadiendo la casa, la residencia, donde por supuesto él no está, porque está resguardado, al igual que yo. Pero la presión que están sufriendo nuestras familias, nuestro entorno. Ni oficina fue ultrajada, ustedes lo saben. Ni oficina. La vandalizaron, se llevaron todos los equipos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Obviamente no va a ir, Daniel. Y el presidente electo, tenemos que protegerlo todos. Esto es en relación a que el Ministerio Fiscal de Maduro volvió a citarlo al mundo González Urrutia por tercera vez. Ya lo veía citado dos veces en las dos anteriores. Obviamente el mundo no fue y lo que está anticipando aquí María Corina Machado es que no va a ir tampoco a una tercera situación, que obviamente es una trampa. Ya estuvo alertando gente del régimen, de Osado Cabello, por ejemplo, diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa si no va. Como diciendo, bueno, si vas, caes en una trampa. Si no vas, lo van a utilizar como excusa quizás para tratar de arrestar. Van a meter un desacato y van a tener ese desacato como justificativo. Pero hay que tener manual que iba a pasar eso. Por supuesto. Está claro acá que es una decisión enteramente de cálculo político la que puede hacer el régimen. De si gana más o pierde más con la posibilidad de un secuestro. ¿Qué pero venir les importa? A ver, yo creo que en concreto no le conviene. Yo creo que el régimen está preocupado respecto del nivel de tensión que se está viviendo en las calles en Venezuela. Y el nivel de presión internacional. No le da lo mismo que Brasil, por ejemplo, tenga la oposición que tiene, a que Brasil salga a condenar abiertamente lo que están haciendo. Yo creo que quieren tratar de que se vaya de a poquito disipando la presión. Si es así, ni lo citás ni nada. Si fuera así. Me parece que lo que están haciendo es... No llevas la situación a un punto donde si me presento me detienen y si no me presento me vienen a buscar. Ni lo citás. Si vos lo que querés es estirar el tiempo, yo creo que no les importa, por eso hacen esto. Si no, no lo citás. Yo creo que la... A ver, citarlo es una forma, citarlo y toda la presión que están haciendo y secuestrar a los que pueden secuestrar que no van a generar tanto ruido... Es que no te importa nada. Es una forma, me parece, de ir amedrentando cada vez más a la oposición, de lograr, por ejemplo, que el mundo no sale su ruta y esté oculto, que no vaya a las manifestaciones. Entonces, de alguna manera así lo deslegitiman, lo borran. Si no te presentás y no te presentás, mañana sale una orden de detenciones. Y bueno, ven, no se presentó, quiere decir que tiene mucho para ocultar. Pero entonces, de vuelta, si vos lo que no querés generar... Yo creo que están dispuestos a cualquier cosa, no les importa nada. Si no, ni lo citás. A ver, yo coincido que están dispuestos ya hasta el final. Sí, no les importa. Están dispuestos y que realmente están aferrados al poder a cualquier costo. Pero, pero, están calculando la reacción de las medidas que toman. Creo que sos demasiado optimista. No, no, pero no es una cuestión de optimismo. Yo creo que es una cuestión, digo, de que el régimen, por algo, no se pelea con Lula y con Petro. Por algo no salen a atacar a Lula y Petro por... Porque Lula y Petro no los están atacando. No, bueno, pero están diciendo que no ganó Maduro. No importa, pero no los están atacando. Esperá que Lula empiece a decirle que es fraude, que tiene que dejar el poder. A mí se van a pelear. Bueno, por eso. Pero él quiere evitar que Lula se vea obligado a decir eso. Si vos secuestrás a María Cueña Machado y a El Mundo González, su rutea, y para Lula va a ser mucho más difícil mantenerse en la oposición que está actual. Pero digo, si realmente te preocupara, ni lo citás. Ni lo citás. A mí me da la sensación de que la estrategia es ejercer, digo, la estrategia aparte del régimen es acosar lo más posible a la oposición, amedrentar lo más posible, sin tocar una fibra que pueda generar, digamos, una reacción interna y externa muy fuerte. Mientras tanto, Venezuela está una vez más a oscuras, un nuevo apagón que viene afectando desde hace, ya desde anoche. Obviamente, la crisis es absolutamente energética, se estima que 80% del país está en un apagón, y lamentablemente lo que se viene va a ser cada vez peor. Porque obviamente vas a tener una Venezuela más aislada, una Venezuela con menor capacidad de producir y de exportar petróleo. Esta es la Venezuela de la mañana, fíjate que sigue sin haber casi, salvo algunas excepciones, casi luz eléctrica. Bueno, una situación que es desesperante. Ya se empiezan a reportar, por ejemplo, en la frontera con Brasil, una afluencia muy importante. Bueno, viene complicado el panorama en materia de tiempo sobre la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Hay un aviso de alerta por lluvias fuertes, sobre todo esta noche y gran parte del sábado, y va a venir acompañado además de ráfagas de viento, hasta 70 kilómetros por hora del sector este.